Aquí tiene que vestir Antonio Aguilar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. ¡Feliz año! Muy bien que también se nos van a presentar porque estamos alabando un aniversario de tres penínsulas y que lo cumplimos hasta junio. Es el aniversario de estas tres penínsulas brutas que hicimos donde ella conoció a este precioso horror que está aquí. Y la mamá de él, entonces hicimos tres películas. Aquí esperá que la mamá, el rayo de su mamá, y la ley de la hacienda. La vamos a cantar, mi vieja chula. ¿Qué pasa que encontraste? Tierra y blanca, preciosa. Venga a ser hermano, vamos. Venga a ser. 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 ¡Gracias! 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 Lo que te encargo, dulce amor, que el mío es Cuando por último me lleve al bandero Con permiso Cuando por último me lleve al bandero Con él Y que en tus ojos me levantan tus labores A mis amigos les quiero, me daré su vida Cuando canciones que serán mis consentidas Para que la sangre y el día de mi despedida Y que la banda me ha tomado este embate Y que la banda me lleve al bandero Y que la banda me lleve al bandero Y que la banda me ha tomado este embate Y que la banda me ha tomado este embate Cuando yo era chiquillo, cuando yo era chiquillo Cuando yo era chiquillo, cuando yo era chiquillo Hace unos 18 años Hace unos 18 años Y que yo leía a sus películas hermosas Y en realidad el señor Mauricio nos ha desencarnado con usted ¿Qué tal? ¡Gracias!